Petro, María Corina Machado no es matona. Mauro sí. Si yo fuese opositora venezolana, exigiría que Petro pida a Petro por insultarle. Columna de Salud Hernández Mora para Semar. No reciban a Petro. Supone correr un riesgo innecesario y no tendrán la certeza de que Cartas está jugada. Ni a Lula, pero el brasileño no tiene una presencia tan activa en Venezuela, ni un ELN que cuente con el aval de la dictadura y la anuencia de la Casa de Nariñe. Que María Corina Machado y otros integrantes de la verdadera oposición no se piden de las verdaderas intenciones del presidente colombiano, que maneja una agenda oculta con Venezuela. Todos sus pasos apuntan a que se siente más cómodo con la dictadura chavista que con una mujer de carácter coherente, honesta, defensora de la economía de mercado, que abraza las libertades y está dispuesta a defender la sorpresa que sea. La propuesta que hizo Petro esta semana sobre el día después de la mascarada chavista del 28 de julio es inquietante y lo deja a uno desconcertado. Propone celebrar un plebiscito para que los venezolanos decían si están de acuerdo con establecer un pacto democrático que garanticen, para cualquiera que pierda en esas justas electorales, certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. ¿Qué pretende transmitir al mundo? Que María Corina Machado y sus compañeros de lucha están armados y son tan criminales como Maduro? Que en Venezuela hay dos bandos dispuestos a asesinar al contrario. La sola propuesta es un insulto, no solo a Machado, sino al venezolano y a pie, al abnegado, al pacífico que prefiere emigrar para comer y vivir libre antes que atentar contra sus verdugos. El que ha sufrido los embates del socialismo depredador, estatista, expropiador, radical, ruinoso, que pretende imponer Petro en Colombia. A ese ser humano le pide Petro que acude a las urnas y vote en el plebiscito, que se movilicen, pero no para exigir que dejen el poder los ladrones que se robaron su patria hasta quebrarlo, sino para respaldar o rechazar un pacto democrático que garantizará que no maten a los derrotados el 28 de julio. Si yo fuese opositora venezolana, exigiría que Petro pida perdón por insultarlos y que retire inmediato su infame iniciativa, empezando porque su compinche Nicolás Maduro, su llave, su aliado, desconoce el significado de democrático. Siguiendo, porque en oposición real, la única verdadera, la que representa a María Corina, jamás ha matado a ninguno del clan de Miraflores, aunque a razones les haya sobrado. La justicia que exige Machado supone enjuiciar a los sátrapas con la ley en la mano y que cumplan con la regla su inevitable condena. En Venezuela no existe la pena de muerte, pero sí el crimen de esta dictadura, que tanto prohíga a Maduro y su pleyaje de asesino, como el general padrino, al que el ministro Velázquez saluda con exclusividad, como si no tuviese las manos chorriantes de sangre. Determinando porque el resultado de los falsos comicios del 28 de julio está cantado, el sátrapa seguirá atornillado a su sillón para alegría de Putin, Díaz-Canel, Ortega, los ayatones iraníes y demás tiranos. Y para satisfacción de Petro y Lula, que mantienen una posición ante el chavismo de una ambigüedad calculada. Algún día Petro tendrá que revelar al país tanto que clama por las verdades, que turbios compromisos contrae con el tirano, que tenebrosos planes tejen. Maduro maneja tantos asuntos criminales, tal cúmulo de trampas, que nadie puede pasar horas con él, sin abordar hediondeces. Esta semana, el diario español El Mundo publicó las fotos inéditas, que demuestran un hecho muy polémico en su día. Que el delincuente, Delcy Rodríguez, vicepresidente del Despota y ficha clave del entramado chavista, aterrizó en Madrid a las 2 y 30 de la mañana en un vuelo privado, para entregar entre 12 y 40 maletas, cantidad aún no confirmada, a empleados de su embajada. Fuentes diversas aseguran que eran repletas de dólares destinadas a una empresa española. A pie de pista, la guardaba el socialista español Avalon, entonces ministro de transporte, y su mano derecha, Coldo García, investigado ahora por una enorme trama de corrupción. Delcy, pecnoctón de la sala VIP, pese a que en esa fecha, 19 de enero de 2020, la Unión Europea le prohibía pisar su suelo. ¿Qué respondió en su día el gobierno Sánchez, conformado por socialistas y partidos de extrema izquierda, íntimo de Petro, cuando se conoció la noticia? Que eran inventos de la oposición, que el ministro nunca la vio, que la señora no se bajó de su avión, que fue una parada técnica. Después, a medida que se probaron hechos, fueron cambiando la versión con otras mentiras y se quedaron tan frescos. Traigo esta noticia a corazón porque apuntaba la hipótesis de que el entramado para mantener al chavismo en el poder, es más fuerte que el de Washington para derrocarlo. Nada es casual en la izquierda más radical, todo tiene un motivo, como declarar días cívicos viernes para que salgan de la ciudad los bogotanos. Son de un sinismo atroz.